... Aquí no dice ventaja, no importa. No, 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 es trampa, es trampa. ¡No más! ¡No, no, 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 no ¡Alec! ¿Quién dijo? ¡Alec! ¡No, yo lo digo! ¡Alec! ¡Ya se livam, livam! ¡Que yo lo digo! ¡No, salgamos! ¡Hasta atrás! ¡Alec, quítate! ¡Cólo, mi cariño! ¡Cólo, mi cariño! ¡Cólo, mi cariño! ¡Cólo, mi cariño! ¡Corre, rey! ¡Cólo, mi cariño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cólo, mi cariño! ¡Pacá, para atrás! ¡Cólo, mi cariño! ¡Con su tierra, chicas! ¡Fuera, muéz! ¡Fuera, muéz! ¡Fuera, muéz! ¡Fuera, muéz! ¡Fuera, muéz! ¡Yo! ¡Adi! ¡Yo! ¡Cristal! ¡Cristal!